¿Pasa, Peter? Pensé que estarías alistándote para ir a la boda esa. Todavía muy temprano, Madame. Venía a hablar con usted sobre el joven Nicolás. No hay nada que decir, Peter. Nicolás me ha decepcionado profundamente. No se moleste con él. Es tan joven, quería ayudar a su nono. No, él no tiene la culpa. Es joven y brutito también. Nicolás ya no es un niño, Peter. Me abrió los ojos abruptamente al confabularse con Bruno y la mucama. Acuérdese, cuando él era chiquito, era un bebito, era un chuchapita, todo lindo. Un rubiecito, era un bebito lindo. Cuando se parecía al niño Dios, y él le decía, nona, nona, nona. Y usted le regalaba juguete, chocolates. Ese Nicolás ya no existe, Peter. Ahora es un hombre hecho y derecho con todos sus defectos. Puedes retirarte. Sí, madame. Tú quédate, Nicolás. Usted sí se equivoca, madame. El joven Nicolás no está aquí. Yo no me equivoco, Peter. Nonita, perdóname. Nonita, perdóname. ¿Qué tenías en la cabeza? Bueno, lo siento, no pensé. Vi a mi nono en apuros y decidí ayudarlo, nada más. A mis espaldas, nada más. Bueno, tampoco lo iba a echar, ¿no? Los hombres en su bendita complicidad masculina. Entonces castígalo a él, no a mí. No necesito castigarte. Si sigues saliendo con ese tipo de señoritas, tú solo te darás contra la pared. No me hables así, nona. No, no, voy a hablarte. Déjame sola. Prefiero recordarte cómo eras. Permiso. No me quiere ni ver. Ah, ya se le pasará. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿Qué hacen cuchicheando? Fuera de mi puerta. No me quiereрь. Me paraí. No me quiere. No me quiere ni ver. Como están pibes. Why te hacen cimientos a subir. Vamos a ir. No me quiere. Si. No me quiere.